de preparación este miércoles, enfrentando a Durados de Sinaloa, equipo de la Liga de Expansión MX en las instalaciones del territorio Santos Modelo. El partido está programado para iniciar a las 18 horas en la cancha 5 del Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo. La escuadra lagunera ha mantenido un enfoque riguroso en su preparación. Este martes los jugadores trabajan arduamente en las canchas de entrenamiento bajo la dirección del técnico Ignacio Ambriz. Las sesiones matutinas se han centrado principalmente en el acondicionamiento físico, mientras que las tardes se han dedicado a aspectos técnicos y tácticos. Ambriz, conocido por su meticulosa atención a los detalles, ha estado supervisando cada aspecto del entrenamiento para asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones. El amistoso contrador a dos de Sinaloa representa una oportunidad crucial para Santos Laguna de medir su progreso y ajustar tácticas antes del inicio del torneo. Ambriz planea utilizará todos los elementos disponibles en este encuentro, lo que permitirá observar el rendimiento y la adaptación de cada jugador a las exigencias tácticas del equipo. El próximo sábado Santos enfrentará un desafío aún mayor cuando se mida contra Tigres en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Este partido programado para las 9 horas será el de mayor exigencia en lo que va de la pretemporada albiverde. Enfrentar a un equipo de la calidad de Tigres proporcionará a Santos una prueba significativa de su preparación y permitirá a Ambriz evaluar el competencia de su plantel en un entorno de alta presión. Tras el encuentro con Tigres, Ambriz tendrá una mejor idea de la alineación que utilizará para el arranque del torneo Apertura 2024. Santos Laguna debutará en el torneo de visita ante Puebla el viernes 5 de julio. Este debut marca el comienzo de una nueva campaña en la que Santos buscará mejorar su rendimiento y luchar por los primeros puestos de la liga. En cuanto a refuerzos, Santos Laguna sigue la búsqueda de dos delanteros que frotalezcan su ataque. Hasta el momento el único refuerzo confirmado es el defensor peruano Anderson Santamaría. La negociación con el colombiano Jairo Moreno no prosperó, dejando una vacante que el equipo espera llenar antes del inicio del torneo. Con el tiempo corriendo es probable que Santos no logre tener su plantilla completa para el arranque de la Apertura 2024, lo que añade presión a la directiva y al cuerpo técnico para cerrar fichajes estratégicos en los próximos días. La pretemporada de Santos Laguna ha estado marcada por una combinación de arduo trabajo físico y táctico, bajo la guía de Ignacio Ambriz. Los próximos partidos de preparación serán fundamentales para definir el plantel y la estrategia con la que el equipo enfrentará los desafíos de la Apertura 2024. La afición lagunera espera con ansias el inicio del torneo y confía en que el equipo estará listo para competir al más alto nivel. Por otro lado, José Juan Macías se aleja de Santos Laguna por razones económicas. José Juan Macías, delantero de Chivas, estaba proyectado incorporarse a Santos Laguna de forma inminente, pero la negociación acabó por caerse en el último minuto y de momento el conjunto lagunero no podrá contar con el atacante de cara al torneo Apertura 2024. Dani Velasco y Paco Arredondo, reporteros de TUDN, revelaron en Insiders las complicaciones que hay en la negociación por el delantero rojiblanco, quien incluso tenía previsto reportar el miércoles pasado con el equipo de Torreón, algo que no ocurrió debido a potenciales dificultades económicas. Paco Arredondo señaló que en Santos Laguna se pretendía que José Juan Macías bajaran alrededor del 30% sus pretensiones económicas, aunque no se descarta que en realidad Chivas fuera el impedimento para la operación, también por temas financieros. La directiva tenía arreglados boletos, hospedaje y todos los pormenores para recibir a Macías el miércoles. De esta forma, el conjunto dirigido por Ignacio Brice suma problemas de cara al inicio del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Santos tampoco pudo cerrar el fichaje de Rodrigo Aguirre tras la partida de Jaron Preciado, por lo que la preocupación es máxima ya que los laguneros llevan 33 días de pretemporada pero sin delantero fichado. A quienes sí ha podido fichar la escuadra coahuilense son elementos de otras posiciones como Anderson Santamaría. No obstante, se estima que Santos Laguna va todavía por tres refuerzos. Un torneo de selecciones fue clave para que las Chivas de Guadalajara se impresionaran con el talento de Diego Latorre. El joven delantero hidalguense comenzó su carrera de forma muy diferente al resto de los canteranos, pues brilló en la competitiva tercera división. Después de deslumbrar a los visores de Fernando Hierro, ahora se adapta al proceso formativo de las fuerzas básicas en Verde Valle, aunque su objetivo es más que claro, ser figura en la Liga MX. El homónimo a un ex futbolista argentino, leyenda del club Boca Juniors, platicó con rebaño pasión sobre el complicado inicio de esta nueva etapa. Diego Latorre Reyes tiene 18 años y un talento evidente que le hizo resaltar en la intensa división amateur. Una familia de chivermanos fue crucial para decidirse aceptar la oferta del rebaño sagrado. Su incipiente trayectoria, la llegada al redil y su adaptación al ritmo de fuego de las fuerzas básicas las desarrolló para los aficionados rojiblancos. Diego Latorre atraviesa su segundo torneo con la cantera del Guadalajara y el 13 de abril pasado tuvo la oportunidad de volver a Pachuca. El delantero se presentó por primera vez ante su familia hidalguense con la playera rojiblanca en un partido de fuerzas básicas. El orgullo de una casa repleta de chivermanos en la Bella y Rosa. No pudo marcarle goles en la caída aún no hacer ante los tuzos, pero seguro fue un inolvidable sábado familiar en la Universidad del Fútbol. El integrante de la categoría sub-18 de las chivas reveló rebaño pasión del inicio de su carrera en el fútbol. Señaló que empecé a los 12 años en una tercera, aunque antes de ir estuve en Puma sub-13, estuve un año y de ahí conocí a un profesor en una tercera división y me fui con él. Después acabó ese proyecto por falta de recursos. Me fui a otra tercera que se llama Guerreros de la Plata y ahí estuve un año y medio. El paso de la torre por esa versión del Club Universidad Nacional no aparece en los registros de la Liga MX, pero su trayectoria en la Liga fue suficiente para impresionar al equipo de trabajo de Fernando Hierro, algo que confirmaron los visores en el torneo en que decidió llegar al Guadalajara. Chivas está viviendo un momento sumamente complicado debido a que se está trabajando fuerte, pero todavía no alcanza para comenzar a sumar títulos en este proyecto de Fernando Hierro, por lo que la afición comienza a desesperarse por el rezago con respecto a otros clubes como América. La disputa entre cuál es el equipo más grande e importante de México se ha limitado en las Águilas y el Guadalajara. Sin embargo, Cruz Azul estaría muy cerca de meterse de lleno a la conversación este mismo verano al superar en títulos totales al rebaño sagrado. En el conteo total de campeonatos de cada institución, el América lidera con 36 trofeos, seguido del chiverío que presume 26, los cuales están repartidos en 12 de Liga MX, 4 de Copa MX, 7 campeón de campeones, un Supercopa MX y 2 Conca Champions. Sin embargo, la máquina se está acercando peligrosamente a la marca que posee el conjunto rojiblanco, ya que los celestes poseen actualmente 24 campeonatos oficiales, los cuales se reparten en 9 títulos de Liga MX, 4 Copa MX, 3 campeón de campeones, un Supercopa MX, un Supercopa de la Liga y 6 Conca Champions. La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, comandada por Fernando Hierro, trabaja en el mercado de pases de la Liga MX, esto tras la eliminación ante América en el Clásico Nacional de la semifinal del torneo Clausura 2024. Así culminó el primer semestre de Fernando Gago en el banquillo rojiblanco, por lo que buscarán blindar la alineación con talento y uno de los posibles sería Eric Sánchez. Un reporte propuso la fórmula para convencer a Pachuca y ficharon Chiquito para la apertura 2024. El rebaño sagrado anotó solo un gol en cuatro partidos de la liguilla y las críticas no tardaron en inundar las redes sociales. Sectores del chiberío se cuestionan la falta de contundencia en el ataque y de esa misma manera la ausencia de delanteros como José Juan Macías. El alto mando deportivo buscará reforzar más el plantel en las zonas que se necesitan, los extremos y un volante ofensivo. Un reporte de Gabriel Tamayo en su cuenta personal de la red social X sin solución a una fórmula ideal para amarrar al chiquito. El opinador rojiblanco refirió que Pachuca le ha puesto precio a Eric Sánchez. El jugador capitalino vale 9 millones de dólares priorizando ofertas del extranjero. Advirtió así que ¿dónde entra Chivas? Luego de la nueva firma de derechos a Mauri le soltará un aproximado de 20 millones de dólares a hierro para negociaciones, pero lo bueno está en que Pachuca quiere sí o sí a José Juan Macías. Pero siempre hay varios peros, los tuzos que siempre se abrochan a Chivas le pone un valor de 2.5 millones de dólares a reserva de pruebas médicas. ¿Lo logrará el rebaño? ¿Le conviene? Desde que Jorge Vergara compró las chivas el 30 de octubre de 2002, la inestabilidad se ha hecho presente en estas más de dos décadas al frente de la institución, tanto en el banquillo con los entrenadores como en la figura del director deportivo. Una vez que la familia Vergara se adueñó del rebaño sagrado, ha contabilizado un total de 22 directores deportivos, aunque solamente dos han formado parte en la era de Mauri Vergara, una vez que su padre falleció y tomó las riendas del equipo más querido del fútbol mexicano. En este periodo pasaron referentes a nivel mundial como el nirlandés Johan Cruyff y el propio Fernando Hierro, así como directivos destacados en el propio balompié nacional en otros clubes como Rafael Lebrija y Ricardo Peláez, o históricos del club como Néstor de la Torre y Juan Francisco Palencia. De estos lapsos, solamente en dos lograron conseguir el objetivo del campeonato en el Guadalajara. Ativas muy altas con la final del clausura 2024, Cruz Azul y América estuvieron muy cautelosos y empataron uno a uno en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las ocasiones de gol no sobraron, a pesar de que Julián Quiñones tuvo dos oportunidades para marcar que fueron salvadas por Willardita. Lo cierto es que ninguno sacó una verdadera ventaja y la cuestión física jugó un papel importante. Es cierto que el primer tiempo fue interesante porque los dos equipos pusieron una intensidad muy alta a la hora de pelear cada balón. Sin embargo, en el complemento hubo una merma física importante que generó una gran pasividad en el juego. Por supuesto, tampoco había intenciones de arriesgar de más considerando que el domingo se jugara la vuelta en el Estadio Azteca. Bajo este panorama, Martín Anselmi explicó lo que esperaban de las águilas. Tácticamente fue el partido que imaginamos, creo que fue idéntico a lo que imaginamos en cuanto a cómo iban a atacar y cómo íbamos a defender. Salvo algunas acciones en donde obviamente el rival tiene jerarquía y algún duelo que se nos escapó, después controlamos el partido con la pelota. Es difícil cuando un rival de la jerarquía de la América defiende bien el arco y creo que lo intentamos. Fuimos y bueno, ahora queda un partido más, allá va a ser distinto. Ahora me toca revisar el partido, ver si hay algún detalle para corregir y volver a planificar. Estas finales son apretadas, sentenció el entrenador argentino. Este jueves 23 de mayo, Cruz Azul y el Club América disputaron la primera final de la liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX. En la cancha del Estadio Azul, Celestes y Azul Cremas no se sacaron ventajas y brindaron un interesante encuentro que acabó en marcador de uno a uno. La máquina se ilusionó al poder anotar un gol tempranero luego de que Ángel Malagón le cometiera pena a Laurel Antuna. El brujo se hizo cargo de la ejecución y señaló el primer tanto para la explosión de los aficionados que reventaron el inmueble. Sin embargo, lamentablemente existe una desconcentración en un saque de banda para el visitante. Esto fue aprovechado por el equipo rival para acabar en el tanto de la igualdad. Paradójicamente, este gol fue señalado número que todo Cruz Azul ha tomado como emblema y cabala en la recta final de la fiesta grande. Fue Julián Quiñones quien porta el 33 de la América quien en la primera mitad empujó el balón hacia la red tras una asistencia de Henry Martín. El colombiano se perdió otros dos tantos en el segundo tiempo que contaron con salvadas de Willardita y acabó siendo la figura del encuentro. Se jugaron los primeros 90 minutos de la gran final del clausura 2024 de la Liga MX. Cruz Azul sacó un resultado que los deja todavía en camino de la décima coronación en el fútbol mexicano después de empatar a un gol gracias al gol de Uriel Antuna. Por el lado del Club América se vistió de goleador Julián Quiñones quien marcó poco después del delantero mexicano. La vuelta de esta eliminatoria tendrá su definición el próximo domingo 26 de mayo desde las instalaciones del Estadio Azteca. A estas alturas hay que recordar que para la final no aplica el mismo criterio que en el resto de la liguilla. La posición de la tabla en la ronda regular deja de ser un factor para el desempate, al igual que el gol de visitante que no tiene ningún valor agregado. De ahí a que a Cruz Azul solo le vale ganar a los Azul Crema por cualquier marcador para poder cantar el alirón y en caso de que se mantenga la igualdad después de los 90 minutos en el coloso de Santa Úrsula habrá alargue y de no moverse el marcador se procede a la muerte súbita desde el manchón del punto penal. Para el duelo de vuelta de la gran final ya están vendidos todos los boletos a pesar de que aún restan tres días para el silbatazo inicial. Desde las redes sociales del Club América anunciaron el solo de este mismo jueves 23 de mayo. Se espera un llenazo total en lo que podría significar un este caso en caso de que Cruz Azul salga victorioso. Willardita se ha convertido en uno de los protagonistas de la ida de la gran final del clausura 2024 gracias a dos salvadas milagrosas que a punto estuvieron de ser goles americanistas. Cruz Azul se mantiene en partido gracias a la buena labor del central que ha tenido una ardua tarea al ser el responsable de marcar a Julián Quiñones. La primera jugada llegó al minuto 46 de la segunda parte y cuando apenas se reanudaban las acciones. Ditte evitó el gol con su pecho después de un disparo del propio Quiñones que pasó al lado de la humanidad de Kevin Mier. Previamente el portero colombiano había realizado una gran atajada que evitó el tanto de las águilas. También en la segunda mitad se llevó a cabo otro momento culminante en el que Ditte fue determinante. Ocurrió el minuto 66 en donde el mismo Quiñones estuvo a punto de marcar su segundo gol de la noche. En una mano a mano con Kevin Mier, el colombiano nacionalizado mexicano disparó con displencia y obligó a una carrera veloz de Ditte, quien llegó al balón antes de que este cruzara la línea. Estas dos acciones del colombiano mantienen a Cruz Azul en partido y con todo abierto en la ida de esta gran final. El marcador se mantiene 1 a 1 gracias a los goles de Uriel Antuna al minuto 6 desde el punto penal y el empate de Julián Quiñones apenas unos minutos después. El goleador azul crema está siendo de lo más destacado en el ciudad de los deportes.